Ya ves, estoy hundido acá, y sé cómo es la soledad Aquel que me llamó traidor, es el que me va a entregar Tanta infelicidad, no me va a matar, todos la tenemos allí, lo dijo más tarde Me voy al bar de mar en mar, a ver pronto el amanecer La paz me costará encontrar, no sé si ella la encontrará Tanta infelicidad, no me va a matar, todos la tenemos allí, lo dijo Pascal Quieto en mi habitación, es difícil no pensar, que todos terminaremos así, lo dijo Pascal C固 jefe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.